Decía que era su amor, pero su era mentira Germán, Germán Tremendo Nosotros sí que somos diferentes Yo, Juan Sandoval, Beba Hoy me cuesta preguntarte cuántas veces rechazabas mi querer Sin querer queriéndome pasan las cosas, reconozco que fallé No fallé por jugar con tus sentimientos, fallé porque me enamoré Al principio decías que era tu amor, pero eso era mentira Mentira Decía que era su amor, pero eso era mentira Si todo se acabó, por su faltonería Decía que era su amor, pero eso era mentira Si todo, todo se acabó Por su faltonería Faltonería Los jueguitas del pueblito Miguelito y tú, Nando Treme Y lo siento quince No fallé por jugar con tus sentimientos, fallé porque me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Al principio decías que era tu amor, pero eso era mentira 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 Decía que era su amor Por su faltonería Pero eso era mentira Si todo se acabó Por su faltonería Por su faltonería Por su faltonería Por su faltonería Y DJ Edward Viva lo suyo que yo, viva lo mío Nosotros sí que somos diferentes Y nadie sabe quién soy yo Este buen Sandoval Solita 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 Sola, sola te quedaste, no entiendo como de un instante, ahora me quieres como antes, solita, sola te quedaste, sola, sola te quedaste, no entiendo como de un instante, ahora me quieres como antes. Decía que era su amor, pero eso era mentira, si todo, todo se acabó, por su faltonería, faltonería, Salomé y Alfredito te producen. Solita, sola te quedaste, sola, sola te quedaste, no entiendo como de un instante, ahora me quieres como antes, solita, sola, sola te quedaste, no entiendo como de un instante, ahora me quieres como antes.